En el grupo de nosotros, se nos asignó el uso de utensilios para cocinar, nos dice el libro que las vajillas de vidrio con bordes de oro y plata, esas que son, esas vajillas mil caras, que llevan los bordes, ¿verdad?, bonitas, hace que las microondas reboten y pueden causar también el daño este, ¿verdad?, de la antena del magnetron. Están también las vajillas esas de, usan recipientes de papel, la combustión es muy alta y si usa con mayor tiempo de cocción, es posible que... Las vajillas de metal también, porque esas abarcan todo lo que es el, abarcan todo lo que es la periferia del, donde va esto y la dirección de las microondas pueden ocasionar también este, que se dañe el magnetron. Las vajillas de madera o de bambú, también no son este, utensilios recomendados, por lo mismo por la combustión. ¿El bambú? El bambú. El bambú. Es que eso se deteriora muy fácil. Utensilios plásticos tampoco. Y las vajillas comunes, existen unas vajillas que son adecuadas para microondas. Ya las venden para calentar y todo eso. Un plástico también. Si, hay recipientes que dicen para microondas. También en el libro nos dan una guía de vajillas y utensilios, ¿verdad?, para los diferentes tipos de hornos que son por convección. Están los hornos combinados, también los que explicaba el profesor ayer, que llevan un asador. Un dorador. Un dorador. Un dorador. Bueno, entonces, eso, a ese lado yo. A mí me tocó la parte de instalación y la operación del aparato. Bueno, el microondas tiene que estar instalado en un lugar, bueno, la instalación eléctrica. Tiene que estar instalado en un toma separado que vaya directamente al centro de carga. Tiene que tener, esto consume alrededor de 15 amperios. Entonces, tiene que tener un cable número 8 con un becker de 15 amperios. Y no tiene que tener ninguna otra cosa conectada al mismo toma. Eso es para la misma protección del microondas. También tiene que estar aterrizado. ¿Ves? Porque si esto no está aterrizado, no tiene tierra, entonces posiblemente se le vaya en lo que son el circuito electrónico si hay un corto. O lo vaya a jalar a uno también. Entonces, lo que es la instalación. Tiene que estar en un lugar firme, no tiene que estar en desnivel, porque si no lo que es el plato se empieza a golpear contra las paredes y a dañar lo que son las paredes del microondas. Y lo que decía ahora el profesor Mario, la comida tiene que ser el tiempo adecuado para que tienen que poner a calentar. Porque si no se recalienta tanto que las moléculas, eso sí hace que no se fague, no tenga el sabor adecuado. ¿El cable número 8? El cable número 10 es. El cable número 8 es para ti. Es que yo quiero una posición eléctrica. No, un calentador de agua. Y la operación, bueno, ahora ya vienen con una guía a lo que son los microondas, ¿verdad? Tienen un libro que es el tiempo de lo que dura calentando el pescado, las palomitas. Entonces esa es la operación de acuerdo al manual de usuario. No al manual técnico. Eso era lo que teníamos. Hay otro también sistema de suministro de energía. El que conocemos normalmente es este. Que es la antena. Viaja a través, hacia esta cavidad y es tirada a sacar las microondas. Entonces, hay otros sistemas que es el sistema de fondo. El suministro de energía desde el fondo. Que es la cavidad. No sé si me puedo llevar ahí, mejor que puedo aquí. Explíquelo ahí, ahí. Entonces, esa cavidad no va así directa, sino que va como en L. Viene acá y sube aquí, ¿verdad? Entonces, la guía lo lleva, lleva las ondas de esta manera. Y las tira acá. Las tira acá a la alimenta, a la comida. Y estas también rebotan de esta manera. Acá, como en rombo. Entonces, se calientan. Le llegan las microondas en dos sentidos. Por debajo. Y las otras para acá. Y la otra aquí, en rombo. Ese es uno. Y hay otro sistema dual. El sistema dual usa dos magnetrones y lleva dos guías también. Un magnetrón va por debajo, que tira igual las ondas. Lleva dos platos. Lleva dos motores que hacen girar el plato también. Así. Y entran las ondas en este sentido de manera alterna. Cuando este trabaja, entra por debajo a la comida y le tira por encima al otro, a la otra comida. Cuando trabaja el otro magnetrón, cuando este para y trabaja el otro, entonces el otro lo hace primero en el centro y le tira al que está de este lado, por encima. Entonces, están trabajando de manera alterna para que la sonda no choque. Y el otro dice que esos son de 700 vatios a 1.600 vatios. Y el cableado eléctrico es más grueso, ya que consume más energía. Y el otro dice que el mar que hablaba del ruad y dijo un panasonio que no utiliza plato. Porque el piso es de vitrocerámica. Lo hice la semana pasada. Igual usa un solo magnetrón y la cavidad no está por acá. ¿Cuál es el de AMP? El escándalo del plazo Se lo robaron seguro Adentro es el pitiro ¿Por ahí es donde sale la sonda? Igual ¿Cuánto inverso? El 4 ¿Qué más? ¿Qué más está de eso? ¿Alguna pregunta para ellos? Qué duda Aclarar Veo uno Es comúnmente O muy común que lleguen Para darle servicio Que vienen con El transformador, con el reductor Vienen quemados Y les pregunta uno a los clientes Si están aterrizados Y les quitan Y les cortan Tres terminales Fase, neutro Tierra Ok 90% de la población constante Todavía le arranca la tierra Entonces No cometan ustedes ese error ¿Está bien? Si no tienen un toma corriente de esos Entonces, bueno, comprense un adaptador Pero no le rompan eso, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la tierra es importante en estos casos Y los mismos adaptadores Es muy común Si es muy común Usibles quemados Dios de protección quemados O transformadores de reductores Para el voltaje de la De la tarjetita de panel, ¿verdad? Que se quemen por un solo voltaje Porque no tiene la protección de tierra Una mala instalación eléctrica En la casa Hace que ocurra esa carga También tenemos ahí la situación Bueno, eso de que falta esa tierra No es importante, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tenerla La instalación eléctrica La explicaba Elías En ese caso Tenemos que tener fase Neutro Tierra Pero esos tres elementos Primordialmente Si se pudiera hacer ¿Verdad? Hacer una buena instalación en la casa De hecho En el código NEC De ahorita 2010 Pide que sea así, ¿verdad? Tiene que tener un break de 20 amperios Directo al microondas Imposible Como si fuera una hoja ¿Verdad? Como si fuera una hoja Si, nada más que la hoja es 40 ¿Verdad? Y en este caso es 20, 20 amperios Igual a la hoja 20 amperios Si Porque el microondas Cuando trabaja al máximo Está como en 17 amperios ¿Verdad? Pero es mucha potencia Y si es industrial Ni que decir ¿Verdad? Puede ser hasta 40 amperios ¿Verdad? Y es mucha corriente Entonces Evite ese problema en la cocina Porque también digamos Que raro Se dispara esta releta Cada rato Que raro Se me quemó el televisor Porque tenía conectado el televisor Pegado a microondas A la par Cosas así La mancha ahí Los ponen encima de la refri O los ponen un montón de cosas así Ah, eso es otra cosa Bueno En la instalación Algo que Se mencionó ahí Es lo que les estaba explicando En el video anterior La ventilación ¿Verdad? Si el microondas tiene Un área de ventilación Hay que Dejarla ¿Verdad? Hay que dejarla libre Y lo otro También es que Pongámosle que Un 50% De los De los daños Se da por Por Animales que ingresan ahí Mucha cucaracha ¿Verdad? Las cucarachas se sientan En los lugares Donde hay temperatura O hay comida ¿Verdad? Ella busca de calor Sí Pero entonces Para que el transformador Se caliente Y sea atractivo Para las hormigas En ese caso ¿Qué es lo que está haciendo el cliente? ¿La tiene conectada? ¿Cuánto tiempo? Todo el día Todo el día Toda la semana ¿Cuánto tiempo pasa conectado A microondas? 24 300 ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces eso Técnicamente hablando No se hace Pero para los familiares De ustedes Y la gente Que usted quiere Los clientes huesos Que ustedes quieren Que no vuelvan a venir A dejar el microondas Una cosa así Usted le dice Mira Manténgalo desconectado Y haga esta instalación ¿Verdad? Entonces no vuelvan a tener Ese cliente ahí Porque son Son clientes difíciles ¿Verdad? O sea Al cliente Eso es un secreto Al cliente difícil Le dan buenas recomendaciones O se hace buen cliente O no buen Un cliente necio Sí Efecto contrario Este Lo de la temperatura Ocurre igual En los microondas Pero en los microondas El mayor problema Son las cucarachas Horno y microondas Inverter ¿Cuál es el mayor daño? Cucarachas Y variantes de De voltaje corriente Que hay mucho En Costa Rica ¿Verdad? Pero las cucarachas Les encanta El transformador Inverter Les encanta Entonces Llegan Le pegan un horde escrito A alguno De los cabecitos Y inverter Dañado para toda vida ¿Verdad? Entonces Hay que mantenerlo limpio Hay que mantenerlo limpio En microondas por decho También una recomendación En áreas ventiladas Con una buena instalación Eh Bueno Algo de De seguridad Técnica ¿Verdad? Todo microondas Siempre que se vaya a reparar Siempre que ustedes tengan Un microondas desarmado Mantenga el microondas Un metro de distancia En el momento que le dan Estar ¿Verdad? Porque ustedes saben Que están conectados Están haciendo alguna prueba ¿Verdad? Son de mucho cuidado ¿Verdad Marco? Si Bueno Marco no tiene problemas Con eso Porque se concentra mucho A la hora de trabajar Este Pero nosotros Digamos A mi me pasa mucho Que yo estoy con eso Atiendo una llamada Voy Y estoy también Eh Consiguiendo un repuesto acá O desarmando algo a la vez Eh Estoy haciendo tres cosas a la vez El trabajo Entonces Cuando llego al microondas Se me olvida que es un microondas Entonces Para que ustedes prevengan ¿Verdad? Si En esto hay que tener mucha concentración Y mucho cuidado Muy delicado Yo no quiero que me llegue un día Una buena noticia De que pasó algo Con uno de ustedes Un accidente Profe Una de las preguntas Digamos Sin muerte Hay que colocar Como por acá No hace falta Que si hay gallo ¿Verdad? No hay No hay No hay No hay A ver A ver Digamos Que quede un exceso No el capacitor es el que se descarga Nada mas Pero el inverter Digamos El inverter Es que la inverter Tiene sus capacitores de alto voltano Pero no como ese Pero no como ese Si pero no como ese No guarda No guarda Ok Siempre todo capacitor guarda voltalo No guarda No se confíe Ok Eh ¿Alguna duda de eso? Por eso en la entrada En la entrada de la línea Ellos traen un fusil Que no es de cristal Si Hay que ponerle Hay que ponerle El cerámico Todos los que he visto Traen el tipo cerámico Que es blanco No es de cristal Sin embargo también Que les pone de cristal Nomás de 250 voltios ¿Le ha generado algún problema? No pues Pues no Pero La pregunta es Con respecto a eso Es el cerámico ¿Por qué el cerámico Y no el de bien? Pues ofrecen una respuesta mayor A la hora de ir Un cortocircuito Es más rápido Si Existen diferentes tipos de fusibles ¿Verdad? Hay como 20 tipos de fusibles diferentes Ok Y también he visto ahí Que Sonos que traen En la línea En la línea Que va Del secundario retroformador La línea que va sola Para el capacitor Vienen también Con un fusible De 2000 voltios Pero La línea que va La línea que va Del secundario retroformador La línea que va Hay Una línea que va Con el diodo Y Al magnetron Ah si Y hay una línea que va sola En esa línea He visto un microondres Que Ponen Un fusible Un porta fusible Con un fusible De 2000 voltios Si ¿Y a dónde lo consiguen? No es difícil Difícil Te dice acá yo Este Eso es para la parte de autovontaje Los sistemas de autovontaje Hay diferentes tipos de fusibles ¿Verdad? Fusibles de implosión Hay fusibles digamos Este Que tienen características Que los hacen diferentes Uno con el otro ¿Verdad? Hay de vidrio Cerámicos Hay unos muy interesantes Que digamos Usted lo sabe Y lo que traen por dentro Son un montón de bolitas Mientras Cuna Te ac Tier No es difícil No es difícil Eso es P...! Pagarla 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 Gracias.